¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados seguidores de la revista Más Deportes, la revista de los campeones. Pues quiero compartirles que realmente estamos muy contentos porque estamos aquí en un juegazo que va a haber de amistad, de luchadores yucatecos y tal vez de otras partes de la República Mexicana, que fueron convocados para esta hermosa noche, este hermoso partido. Y agradecemos especialmente al árbitro internacional, Gerardo Romero, que nos va a dirigir unas palabras. Gerardo, ¿a qué se debe esta actividad? Es un convivio entre ellos, que ellos son los importantes, ellos querían echar la reta, jugar un ratito para divertirse, para que vean que no hay rivalidad, es un juego de amistad y no hay empresas, no hay nada. Hoy somos amigos todos y vamos a divertirnos. Perfecto, ¿podrían decirnos brevemente sus nombres en el profesionalismo? Adelante, comenzamos. Daimonium. Daimonium. Rayo de Plata. Rayo de Plata. Alcón Rojo Jr. Alcón Rojo. DJ Boy. Perfecto. Aztlan 13. Aztlan. Ángel Infernal. Libra. Farson Jr. Perseus. Ray Perseus Jr. Shanghai Kid. Pony. Eterno Alcánder. Bien, papá. Danger Boy. Baby Tiger. Equinoccio, fenómeno austral maya. Bien. Hace para eso. Transmisión. Toreño, luchador de talla estándar. Eso. Ador sagrado. Perfecto. Amigos, quiero comentarles que realmente esta transmisión lleva mucha felicidad a la comunidad hispana que radica en Estados Unidos. Muchos hermanos migrantes que no por gusto han tenido que viajar. Yo quisiera, no sé si alguien en nombre de todos los compañeros quisiera mandar algunas palabras, si alguien ha estado allá indocumentado o tiene familia ahí. Yo quisiera aprovechar estos minutos para que alguno en nombre de los demás o varios que hagan uso de la voz para que le manden saludos a los paisanos en Estados Unidos. Adelante. Mi nombre es Aztlán 13, representando a la raza, representando a la raza chicana, a los mexicanos que nos representan y que trabajan día a día del otro lado para buscar una mejor vida para su familia. Y pues un saludo desde acá, todo mi respeto, todo mi cariño y vamos para adelante. Perfecto. Sí, mi amigo. Saludos. Perfecto. Vamos a mandar un saludo a todos los paisanos, porfa. Saludos. Saludos. Pues amigos, vamos a disfrutar de este gran partido de rudos y técnicos. Como diría Eddie Guerrero, que viva la raza. Bien, papá. Pues amigos, realmente es un placer estar aquí en la bella ciudad de Mérida, Yucatán, México, donde va a dar inicio este gran partido de luchadores. Una actividad muy hermosa la que se está llevando a cabo esta noche, gracias a la buena voluntad de los luchadores, que hoy no vienen representando a ninguna empresa, sino realmente vienen como amigos, como compañeros del mismo sentir. Vamos a disfrutar de este gran partido. ¿Cómo quedaron técnicos y rudos? Rudos, rojos, técnicos azules. Azules, perfecto. Azules, técnicos. Hay condición, hay condición. Es la cena, la cena. Técnicos, técnicos, técnicos. Esperamos que disfruten esta transmisión y que lo compartan con todos sus amigos, familiares, que realmente no diario se disfruta de un partido de esta calidad, donde se juntan deportistas de talla tan buena, talla internacional, varios de ellos. Pues allí están sus familias apoyándolos también. Vamos a disfrutar y esperamos que no nos den un balonazo para traerle la transmisión aquí, muy, muy de cerca. Sin patadas voladoras o con patadas voladoras, Gerard? Con patadas voladoras. Con todo. ¡Wow! Agradecemos a nuestro fotógrafo, ¿sí? Chereque, fotógrafo de revista Más Deportes, en todos los eventos nos está apoyando. Pues va a dar inicio el saque. Vámonos. ¡Eso! Bueno, yo se los advertí en la publicidad, ¿no? Son luchadores, no son futbolistas, así que esto es parte del show. Realmente una diversión en grande la que se está llevando aquí, un ambiente de total camaradería, donde rudos y técnicos hoy realmente tienen ese nombramiento, pero de nombre, porque realmente son amigos, no hay rivalidad alguna, es puro ambiente de camaradería. Grandes luchadores que dan tantas y tantas alegrías a los yucatecos en cada una de sus funciones. Un saludo a Dianeli, que nos está viendo en vivo y a todos nuestros seguidores, tanto acá en México como en Estados Unidos. Agradecemos al periódico El Quincenal de las Californias, un medio hermano de nosotros que está compartiendo en vivo para toda la zona de San Diego. También agradecemos a la revista Más Entretenimiento de Los Ángeles, California, que nos está haciendo el favor de compartir la transmisión. Vamos a acercarnos a los familiares que están disfrutando de esta noche tan hermosa. Aquí están. ¿Quiénes van a ganar, rudos o técnicos? ¡Rudos, rudos, rudos! ¿Quiénes van a ganar? ¡Técnicos, técnicos, técnicos! ¡Rudos, rudos, rudos, rudos! ¿Rudos van a ganar? ¡Rudos, rudos! ¿A quién vienen a apoyar ustedes? ¡Rudos! ¡A eso! ¡Rudos, rudos, 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 rudos! ¡Es la cancha de San Pedro Xmal! ¡Perfecto! Aquí disfrutando, llevándoles esta transmisión a través de revista Más Deportes, la revista de los campeones. Agradecemos a Gerardo Romero, que quiero compartirles. El día de antier recibí un reconocimiento por haber participado en el Mundial en la Ciudad de México, que se llevó a cabo hace aproximadamente como dos meses, en la Copa del Mundo Jómeles. Excelente iniciativa para canalizar a chicos que realmente podrían caer en las drogas, en adicciones diversas, y que a través de ese torneo de talla internacional, se les da la debida cobertura. ¡Palonazo! Ya vemos al joven Perseus. ¡Lánzate desde la tercera! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡El famoso Charlie! ¡Ahí! Dice, ¿qué se hace con este balón? No es lo mismo tirarse desde la tercera que hacer un saque de manos. ¡Eso! ¡Abanica! ¡El luchador que se siente beisbolista! No sé quién vaya a ganar, queridos seguidores, pero es un ambiente bien hermoso. Se puede sentir, se puede palpar cada una de las alegrías que se están viviendo aquí. ¡Todo legal, todo legal! Es realmente muy divertido Uno que los ha visto Ahora si que Nerini ahora los ve aquí en la cancha Muy interesante Lo que se está viviendo Shanghai haciendo el toque Mandamos saludos a Mari José Echeverría Muchos saludos Aquí estamos apoyando al joven Perseus Esperemos que no se calienten los ánimos Y que con esto vayan a recordar su profesión original Y empiecen los lances, las llaves, las quebradoras Como parte del juego de esta bonita noche Una noche bastante agradable Aquí en la bella y blanca ciudad de Mérida Vamos prácticamente en el norponiente De la ciudad de Mérida Ahí vimos una mano Pero no la cantó el árbitro Vámonos Ahí está el gol Buena defensa Y hace el quiebre perfecto Se atoran entre ellos mismos Gracias revista Más entretenimiento Saludos hasta Los Ángeles California El rey persa Realmente Cada maestrito con su librito Diría el viejo refrán mexicano Pero pues venimos a disfrutar de esta noche Atlán 13 Que mandó saludos a nombre de todos los luchadores Para todos los hermanos allá hispanos Que radican en California Nevada Washington Y otros grandes estados De Estados Unidos Los invitamos a compartir esta transmisión en vivo Para que más y más amigos Puedan disfrutar de esta noche tan agradable ¿Cómo está el juego? ¿Cómo sientes el juego amigo? Hay un poco de fresco Pero Agradable noche Perfecto Vámonos Ahí va el toriñito acercándose peligrosamente Y ahí va el primer gol Golazo de toriñito Ese es todo Ese es todo toriñito Bien papá El primero toriñito con todo Buen gol Buen gol ¿Para quién fue ese gol? A toda la afición técnica Bien papá Primero de la noche Par de show Par de show Vamos 1-0 Muy bonito Muy bonita noche Disfrutando de este juegazo Qué bonito Ojalá que se le dé continuidad A este tipo de actividades Que realmente hermanan a los deportistas Se la tira Ahí se la lleva solito Shanghái Buena de la defensa Pero atacando peligrosamente Mírala El rodillazo Defensa que fue eso Todo se vale Todo se vale Lo diría nuestro buen amigo Todo legal Todo legal No llegó El serbio Mandamos un saludo A nuestro querido amigo El serbio Querido y odiado Por la afición Personajazo Acá en la ciudad de Mérida Donde el compañero También es colega Es abogado Y pues Tiene como frase común Todo legal Todo legal Es abogado Ahí está, ahí está, llegando peligrosamente ¡Ay, del gol del empate! ¡Eso es todo, papá! Esto se pone parejo, uno a uno El primero de la noche, se empareja el marcador Uno a uno Está de un ambiente bien padre, amigos Hay chistes locales que no se alcanzan a comprender Porque la hermandad que existe entre estos compañeros es maravillosa Ahí va, ahí va ¡Arbitro! ¡Qué onda, jera! Todo legal, todo legal ¡Dale, dale, Perseus! Ahí se va para la banda el Tiger ¡Uf! ¡Uf! ¡Buena la atrapada del portero! El defensa La tiene controlada Se le va a escapar, se le va a escapar, se le va a escapar Ya la ha controlado ¡Vámonos! Se lleva el Perseus ¡El caballito! Va a meter el centro al parecer No, no logró Buena la defensa Ahí se ve el Perseus por la banda Solito por la banda Va a intentar rebasar Se la da Toriño Toriño la toca y la vuelve a meter a la olla La defensa la deja ir Vamos a ver Danger Boy Poderoso balazo Pero muy lejos de la portería ¡Ahí está el gol! ¡Ahí está el gol! ¡Oh! ¡Poste! ¡Metal! La revienta la defensa Realmente los técnicos están muy encimados sobre los rudos Buenas jugadas Más llegadas por parte de los técnicos Evidente ¡Nada! ¡Metal! Señoras y señores Mucho metal ¡Ay! ¡Uy! Realmente ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues ahí estamos hablando del Servio! ¡Ya llegó el Servio! ¡Todo legal! ¡Todo legal! ¡Te están aquí usurpando tu lugar! ¡Pamá! ¡Qué pedo! ¿Y cómo está? ¡Todo legal! ¡Todo legal! ¡Todo legal! ¡Saludos! ¡Estás en vivo! ¡Sí! ¡En vivo! ¡Saludos a toda la banda! ¡Perfecto! ¡No todos luchas libres! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Ja, ja, 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 ya! ¡Nuestro querido amigo el Servio! ¡Ya les hablábamos de él hace unos minutos! ¡Hace unos minutos! ¡Á, Kere, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Haz el Réstor! ¡En vivo! ¡Uy! ¡Haz el Réstor! ¡Eh! ¡Haz el R otros! ¡Haz el Réstor! ¡Jerardo! ¡Er! ¡HE! ¡Er! ¡LER! ¡GER threatened! ¡Jerardo! Vamos a ver que dice la jurisprudencia Respecto Bueno que allí equinoccio también Gran maestro en derecho penal Él nos podría resolver Esta duda legal Este equinoccio Esta llave Ahí de defensa Va uno a uno Uhhh Poderoso tiro Que vuelva a dar Perfecto Y acá un compañero de los medios también Super famoso en Yucatán Que tal mi amigo, preséntate y manda saludos por favor Que manda soy Augusto de la Azul de Entre Luchas Aquí, viendo las acciones Y viendo aquí el conflicto de intereses con Servio Que quiere subir igual a ¿Subir? ¿Dónde va a subir? Al campo Quiere refriar también Servio Sería desigual porque Servio es rudo Sería pitándole todos los raros Pues que metemos dos Un refer y un árbitro para que eso tenga interés Se va a agarrar Servio el primer metro Háblanos de tu medio por favor Bueno, Entre Luchas es un programa alterno a Vídeos Oxigenados Que lidera Miserio Quijano Y ahí estamos todos los sábados A la una transmitiendo en vivo En Youtube Para la banda que quiera Vídeos Oxigenados Vídeos Oxigenados Perfecto, muchísimas gracias Muchas gracias ¿Vas a entrar Servio? Ahorita, ahorita Que se canse uno Todo legal, ¿eh? Todo legal Pues amigos Aquí vemos Nuestros amigos de Entre Luchas Que también cubren Cada vez que hay Lucha libre aquí en Yucatán Ellos nos hacen el favor también De transmitir y compartir Los contenidos Seguimos uno a uno Muy interesante Uy, muy bien Aquí miren eso Para que vean Que también en este Trabajo ¡Eh, eh, eh! Una quebradora, eh! ¿Cómo lo ves, Shangai? ¿Está bien lo que te hace, Shangai? ¿Cómo lo ves? Metió relajo ¿No fue legal? Fue legal Fue legal Ya, ya Oye, que chérele Relevarte Entra Wow Hasta aquí en Shangai Hace sus patadas mágicas Si quieren ver Fotos De los luchadores Pueden entrar A diversos álbumes Que tenemos aquí en nuestra revista Más Deportes, donde hemos Cubierto en otras ocasiones Lucha libre, profesional Y ahí puede ver diversos álbumes Espectaculares Todo legal, todo legal Ponte la máscara Claro, ya la sudoración está Todo lo que da Empiecen a oportunar las máscaras Pero son todos unos profesionales estos amigos ¡Ey, ey, árbitro! Gerard, si sigues así voy a meter Serio Lo jaló de la camiseta Eso no fue legal Ahí está todo riñito Llegando peligrosamente Pero hay defensa, señoras y señores El Danger Boy Ahí va a meter el centro Muy malo, por cierto Muy malo Ahí la vuelve a tener Y le da un toque ¡Eh, la abanica! Hay que organizar el siguiente torneo Pero ahora de béisbol Porque hay mucho strike Ahí está, ahí está el gol Ahí está el gol ¡Mira, solo! ¡Solo y la falló! Y Torillo le pega poderosamente el palo Este equipo técnico con todo ¡Quítate! Ahí me van a alzar acá Los luchadores El saque de manos El saque La abanica y nada Señoras y señores Ahí está, ahí está ¡Uh, nada! Toriñito Uno de los más activos Realmente en esta noche Muy preciso Prácticamente en todas Las veces que ha tomado el balón Los amigos de verdad esperamos Que estén disfrutando esta transmisión ¡Qué gusto! Mi querido Genro Ordóñez Como no Un querido amigo De la secundaria En la gloriosa Federal 4 Que desde hace ya muchos años Radica en Estados Unidos Mi hermano Un abrazo Querido Genro El Genro Ordóñez También Genro López Por ahí anda Músico exitoso Gran baterista Percusionista En Estados Unidos Un abrazo también Para Genro Y para Genro Mi querido amigo Pues aquí estamos Llevándoles Los pormenores De la lucha libre Hay otro compañero aquí Que no te puedo Revelar su nombre ¿No? Su identidad Pero pues es un Luchador profesional También el equinoccio Que también es Orgullosamente Egresado de la Federal El 4 Estudió con nosotros También Ahí anda Ya hay los cambios Ya hay los cambios El persa Le toca a la gata El jaguar sagrado Listo Listo, listo Vendrá A cambio Tómala Esto se pone Dos a uno Señoras y señores Dos a uno Van a entrar Van a entrar los cambios Van a entrar ¿Van a entrar Sergio? De una vez De 12 Total Ya estaba Palabrado Con el árbitro Gerard 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 Vamos a ver Acuérdense Acuérdense Sin tanto Listo, listo ¿Rudos o técnicos? Técnicos o rudos Rudos Ahí va a entrar Cocol Y entre serio Está bien No he visto correr A mi viejo En años ¿Cómo se va El luchador? Super piloto Super piloto El super piloto A ver si arranca Solloneta Llegando Está fresco El super piloto Y ahí parece Buena defensa Toriñito Esta vez Si nos falló ¿Te cansabas de ser ¿En serio? Jugaste demasiado ¿No hombre? ¿Te cansaste Super piloto? Listo No hombre Qué entrega Qué onda ¿Cansados? A ver una foto Una foto Otra Otra ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Equinoxio? ¿Cómo te sentiste? Cansado No soy futbolista Pero aquí compartiendo Con toda la gente Los amigos Gracias Gracias a ti Que noxio No jugaron Pero ni dos minutos El serbio Y el super piloto Vamos a tomar Las primeras impresiones Aquí En el descanso Bueno amigos Voy a suspender La transmisión Pues por Respeto a los compañeros Que en estos momentos Para descansar Pues se quitan Las máscaras Y hay que preservar Las identidades Pero no sin antes Llamar a Gerard Gerard ¿Qué tal? ¿Cuáles son las impresiones De este primer tiempo? Muy parejo esto Muy parejo ¿Cómo va el marcador? Va 2-1 A favor Los rudos De los rudos ¿Qué tal? ¿Quién se está entregando más? ¿Qué me puedes decir? Ahí está Eterno Ahí está El portero Aztlán Aztlán No, y qué paradones Si, definitivamente No, está Está muy bien Está bien Veo muy activito Al Toriñito ¿Verdad? El Toriñito está Con todo lo que da Con todo Disfrutando esta noche Gerard Excelente Hoy es un día Para disfrutar Para relajarnos Para sacar el estrés Del fin de semana Perfecto ¿Cuáles son los planes? ¿Qué continuidad se le va a dar A este hermoso proyecto? Pues ahorita fue una Una reunión de amigos Vamos a ver que viene Viene algo para Para donar Para hacer Habíamos hecho una lucha Anterior con ellos Para el rescate De los perros Que hubo El derrumbe que hubo Sí Del terremoto Perdón Del terremoto Entonces vinieron algunos De ellos A echaron la mano Un amigo nos prestó Un gimnasio Y este Y hicimos una función De lucha libre allá Perfecto Y recaudamos bastante Bastante alimento Lo donamos A una asociación Y pues hoy Ahora nos queda Hay que ver Que se nos ocurre Por allá Pero es perfecto Se siente esa hermandad Sí Se están todos Son buena onda La camaradería Amigos De hecho quisiera acercarme A tomar impresiones Pero por respeto Ya se quitaron Las máscaras Entonces no podemos hacerlo Algo que desees agregar Aslam Ven No Aquí andamos Todo bien Tranquilos Está excelente El ambiente La camaradería Y un amigo Con el que iniciamos esto Iniciamos la lucha De Como le decía Del alimento De donación Y ahorita pues Lo tenemos aquí En la portería Terriblemente Tremendos Baradones Aslam Gracias Le comentaba Que es muy importante Potencializar esto Realmente Porque es muy noble La labor Y yo creo Que podría traer Grandes Grandes Recursos Y situaciones Para darle una continuidad A favor De programas sociales No sé Que otra actividad Pretenden hacer De hecho Ese era el principio El objetivo De armar este partido Buscar algún apoyo Y este Pero no jugar Tanto entre nosotros Sino locutores Sí Conductores De la tele Diferentes medios Y buscar Que sea algún beneficio Habíamos platicado Sobre juguetes Pero Vas a ver La respuesta Que iba a dar Exactamente Preferimos hacer Esto ahorita Entre amigos Para ver que tal Más que nada Para festejar Porque tuvimos Un muy buen año Todos La lucha libre Yucateca Está pasando Por un excelente momento En este año Y pues más que nada Para festejar Para olvidarse Porque desgraciadamente Hay a veces Pleitos de grupos Situaciones Pero al final De todo La fuerza De trabajo O el meollo Del show De la lucha libre Somos nosotros Y entre nosotros Como lo puede ver Somos una familia Totalmente Ningún pleito Rivalidad Nadie se pone La camisa De una camiseta Porque acá estamos Nosotros Pero la camiseta De ninguna empresa Porque aquí estamos Nosotros como amigos Porque realmente Todos nos conocemos En algún momento Todos entrenamos juntos Todos aprendemos De todos Entonces Al hacer esto Y al ver La respuesta Que tenemos Lo que habíamos Platicado Vamos a checar Cómo estamos Haciendo Bien Para ya después Implementar Algo bien Algo grande Pues Yo realmente Quiero ofrecerte A nombre de revista Más deporte Y periódico El quincenal El apoyo Para darle cobertura A este tipo De actividades Mira aquí comentan De Estados Unidos Genro Ordóñez Que pensó Que era broma Por el 28 de diciembre Porque hicimos publicidad Para esto Y pensó Que era broma Pues no fue ninguna broma Y se logró hacer Este proyecto Si Lo que pasa Es que El medio Entre nosotros Como centro de extramigas Es un poco fuerte Sin querer Coincidió con el 28 Coincidió con la fecha Porque A lo que iba hace un momento Este Muchos de nosotros Tenemos salidas Cada semana Viajamos a luchar Y a diferentes lados En los estados cercanos Y es muy difícil Que todos estén en el medio Y coincidan las Las agendas Claro Porque por ejemplo Se planeaba Con más tiempo De Este De organización Pero Por ejemplo Ya esta semana Ya nos empezaron a hablar Para fechas La agenda Del próximo año Ya se va Se va a saturar Si Si Se van a Tecash Entonces Pues esto Como prueba Está bastante bien Perfecto Te pido que le mandes saludos A Junior Estrada Y a Gen Rordóñez En Estados Unidos Un saludo fuerte Un abrazo A Estados Unidos A la raza Y a todos Puros rayos Mira Puros rayos Eso es todo Muchas gracias Aquí ¿Qué más nos puede dar Sus impresiones Por favor? Mira aquí está Con el heredero Futuro luchador profesional Si El Junior El Junior Perfecto ¿Qué podrías decirnos De esta bonita noche? Sinceramente Yo la estoy disfrutando Sí Definitivamente Creo que Muy pocos de nosotros Jugamos fútbol Normalmente Nos dedicamos más A la lucha libre Pero pues Es un rato de convivencia De verdad que Me impresiona Ver cuántos luchadores Vinieron Porque no son luchadores De un solo gimnasio Son luchadores Que vienen De diferentes gimnasios Luchadores Que aparentemente Este Unos no se llevan Con otros Aparentemente Una empresa No se lleva Con otra Y sin embargo Aquí hay De varias empresas Estamos conviviendo En realidad Lo que es El fútbol Y conviviendo ya Lo último del año Perfecto Mira aquí nos comenta El famoso Rebelde Punk Yo también pensé Que era broma Porque hicimos publicidad En el medio ¿Qué le dices a Rebelde? Le puedo decir a Le sacó No quiso El profe Rebelde Que aquí debería estar Que lo que es broma Es la calidad de juego No es broma Así jugamos Así jugamos Todo legal Todo legal El ring está muy grande No hay cuerda El Sergio Servio Una palabra Ven acá Servio Todo legal Todo legal Todo legal Todo está excelente No sabemos ni en qué caída Vamos Pero pues Ahí la llevamos Todo legal Oye Yo no sé cómo vas a resolver eso Yo creo que Quinoxio Tendría que resolver Este conflicto de intereses Porque hay dos autoridades En la cancha Allí le hacemos caso Yo me apego a lo que llega Lo que marca la ley Lo que marca a Servio Si Servio dice todo legal Que siga No pasa nada Perfecto Todo legal Realmente no tengo nada más que agradecer de Gerardo A ti A todo este equipo Quisiera hacer otras tomas Pero les digo por respeto Que ya están sin máscara Pues no No es profesional hacerlo Pero yo estoy muy agradecido Que realmente hayan hecho esta actividad Últimas impresiones por favor Aquí estamos Aquí estamos Para lo que necesiten Estoy invitado para futuros eventos Que seguramente Seguramente vamos a estar acá Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos a darle Que se nos va a enfriar Perfecto Pues amigos Despedimos esta transmisión Esperamos que estén disfrutando Disfrutando Bueno bueno Ya van a entrar de cancha Iba yo a despedir la transmisión Porque estamos en vivo Y ellos tienen Este Algunos que ya se quitaron la máscara Pero vemos que ya se la están poniendo Por eso ven que hacemos Solo a tomas frontales Pero ya van entrando Todo legal Todo legal Vamos a esperar Que los últimos Se pongan sus máscaras Para que podamos continuar Comen la patada rey Comen la patada Que buenas patadas Que buenas patadas Como es esa Muestranos Esa será aquella Dale dale Disfruten esto amigos Que no es diario Bien Hermoso Muchas gracias El Shanghai Kid Gran luchador Vamos a ver Vamos a ver Vamos a seguir Ya había despedido la transmisión Pero vamos a seguir Gracias a todos Los que nos están mirando Quinoxio Perseus Aquí estamos Con todo ¿Vas a meter tu golazo? Nada Buena tu defensa Ya están listos todos Los jugadores De nueva cuenta Jugadores y luchadores Entrando aquí a la cancha De nueva cuenta Que querés que tomando Las mejores Fotos Miren eso Vamos a tomarle su foto El bebé llorando A su papi De igual manera Este En la publicidad En la publicidad Habíamos anunciado Que era en el parque De la cámara De la construcción En Yucatán Pedimos una disculpa Ya que pues llegamos Y no había luz Nos tuvimos que cambiar De sede Y estamos aquí En San Pedro Xmal Claro que si Junior ya va a empezar Rudos 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 Necaxista Saludo Junior Estrada Saludo también Para el gran rebelde Pong Una leyenda Una institución De la lucha libre Yucateca Vamos a seguir disfrutando Este bonito partido Los rudos Siguen adelante Con 2 a 1 Ah, mire, mire Ahí se calienta Vamos, vamos ¡Eh! Miren, vamos A tomar las impresiones ¡Qué onda! ¿Qué pasó ahí? ¡Qué onda! Les volvió Les volvió Penal, penal ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Qué bonita vecina! Dicen Así es, Genro Saludos María José Echeverría Miren, penal Vamos a hacer la toma Se la dan a Toriño Saludos Saludos Todo legal Todo legal Todo legal Ahí van a cobrar el penal ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cecilio Paul Cecilio Paul También manda saludos María José Echeverría Claro que sí, María José ¡Vámonos! ¡Ja, ja, 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 ja Ya lo juego, dice el otro Realmente amigos, deberían estar aquí para sentir esto Pero pues el compromiso de Gerardo Que es el árbitro del Servio y de varios jugadores De darle continuidad a este tipo de acciones De verdad que desestresan, humanizan, sensibilizan A todos los amigos aquí de la lucha libre En un ambiente distinto Pero que los hermana en gran medida Un saludo Cecilio, claro que sí Las marquesitas Kukulcán Deliciosas También vienen churros, papas Eso es que onda Eso es todo Puros rayos, rayos de Necaxa ¿Cuánto ya van? 3-2, 2-2 3 a favor de ustedes Rudazos ¿Y qué apostaron? ¿Va a ver Chesco? ¿Va a ver algo o nada? No saben, no saben Un saludo también a nuestro querido amigo Mario Ávila Empresario de la lucha libre Un abrazo Mario Ávila Pues esperamos que sí Genro Esperamos que realmente se haga una tradición Ahora entiendo que cuando hice la publicidad en Revista Más Deportes Pues lo tomaran como una broma Pero pues ya ven que no fue broma Está poniendo bueno Sí tuvo sus dificultades como les comentaba Hace un rato Originalmente era en otro campo Pero sí, una realidad Claro que sí Manny Un fuerte saludo y abrazo Soy amigo de tu papi Con mucho gusto Manny Un abrazo De aquí Viendo a rudos y técnicos Hace poco se puso caliente los ánimos Es parte del show Es parte de la dinámica que se está viviendo Esta bonita y fresca noche Vamos a seguir tomando impresiones aquí por parte De la afición Les garantizo que la próxima vez que se haga esto Y ya sabiendo que no es broma Va a estar a reventar el lugar donde se haga Pero están muy callados Aquí ni parecen porra de lucha libre ¿Qué pasa? Rudos, 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 rudos Eso es todo ¿Quién va a ganar jefa? ¿Quién va a ganar rudos o técnicos? El árbitro Técnicos ¿Quién va a ganar hijo? Técnicos ¡Rudos, rudos, 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 rudos! Mira bebé, mira bebé ¡Rudos, rudos! ¡Foto, foto, foto! ¡Rudos! ¡Anda tomando regina! ¡Anda tomando! ¡Rudos! ¡Dale regina! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Regina! ¡Dale regina! Igual amiga María ¡Dos que tienen más que la mayoría! ¡Jajaja! ¡No, pero por qué no escuchas los ojos! ¡Eso! ¡Eso es portero! ¡Eso es portero! ¡Mucho portero! Disfrutando esta bonita noche ¡Claro que sí! Me repiten el nombre del campo Estaba preguntando Carlos Torres San Pedro Ishmael ¿Alguna ubicación, referencia? Es la calle 40 con 13 y 15 Calle 40 con 13 y 15 ¿Está cerca de Francisco de Montejo? Sí, está cerca de Francisco de Montejo A tres cuadros más o menos A tres cuadros Pues amigo, ya lo sabes ¿Estás a tiempo de llegar? ¿Estás a tiempo de llegar? Tal vez te toque ver La parte más emocionante La que nos dicen San Pedro Ishmael Es calle 40 con 13 y 15 Calle 40 con 13 y 15 Servido, Carlos Torres Te esperamos por aquí Todavía puedes llegar ¿Quién va a ganar, papi? ¿A quién vienes a apoyar? A los judos ¡Bien, papá! ¡Que pague la pelota! ¡Que lo voló! Ya voló la pelota ¡Que pague la pelota! Inédito, ¿eh? En la misma cancha Un referee Y un árbitro Dos autoridades Dentro de la misma cancha Cobrando el tiro a esquina Y... Y la saca La defensa Del equipo de los rudos rudos Vamos a rimarnos Viene por aquí Por la banda ¡Eh! Y... Sí, definitivamente Genro Te doy toda la razón Pero pues fue una situación Que se dio Como una cascarita Una cascarita Pero seguro estoy Que de aquí va a salir Un proyecto muy interesante Incluso que podría darse Con los medios Reporteros Periodistas Camarógrafos Fotógrafos De los medios aquí De la prensa local Y sería algo muy interesante Y sobre todo Se podría No sé Ahora que viene Esta situación De los reyes magos Donar juguetes Para los niños De escasos recursos De casa hogar Seguro estoy Y sobre todo Porque hay la buena voluntad Va a llegar a buen puerto Esta iniciativa Eso no me queda Ninguna duda Porque todos Están disfrutando Hicieron falta Grandes leyendas Aquí también El Panther Boy Junior El Romano Sabatini Sin duda Gran rebelde Pongo Hizo falta por acá Y grandes Grandes Leyendas De este deporte De la lucha libre El serbio llegando Pero se la quita La defensa La defensa La revienta Tiene Shanghai Kid Super piloto Junior Llegándole ahí Y uff Intimida El serbio intentando llegar La controla Quiere meter centro Pero antes tiene que pasar A la poderosa defensa ruda Toca de taquito Para darla Para la banda Intentando meter a la olla Le vuelve a tocar al serbio El serbio Uff Rebanón Y se va Para saque de meta Ay grita Así es Así es Gerardo Con sus dos pasiones El arbitraje Y la lucha libre Imagino Eres Este Conocida No María José De Gerardo Compartiste Este fue mi alumno En la licenciatura En Derecho Buen alumno Hoy en día Colega también Porque realmente Tenemos que diversificar Hacer diversas actividades Que disfrutamos Que les llevamos Con mucha pasión A todos ustedes A un abrazo María José Echeverría Esposa de Gerardo Y también felicidades Es un orgullo Conocer un árbitro Que nos representó A todos los yucatecos Y mexicanos Ya que él asistió A la copa mundial En la ciudad De México Realmente poniendo Muy en alto A los yucatecos De hecho Antier subimos Una nota de él Porque recibió Un digno Reconocimiento Por parte De los árbitros De aquí De la entidad Felicidades Felicidades Vámonos 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 El caballito Como le dicen Al Perseus Joven También Con gran futuro Profesional Una lucha Espectacular Aérea Que nos ha brindado Estuvimos el día De su debut En la arena Carnavalito Ahí en la colonia Morelos Ahí Hizo una gran Presentación Aunque perdió Porque realmente Le hicieron sandwich Hicieron el 3 a 1 Realmente Un gran espectáculo Brindó En su debut El joven Perseus El hombre Caballito Un poni Pero seguramente Un día va a ser Un gran potro salvaje El Perseus Vamos a seguir disfrutando De los pormenores De este partido Ya vieron mis queridos Seguidores y amigos No fue Broma De los santos Inocentes Coincidió la fecha Pero no fue para nada Broma Aquí estamos Esta noche Le quitó su máscara Parte del show Parte del show Ahí está Vamos a ver Porque esto se puede calentar Esto se puede calentar Referir Mete orden Allí Referir Referir Mete orden Mete orden Allí Mira eso La pierna directa La pantorrilla Eso no fue legal No fue legal No fue legal Baja al jugador estrella No se vale Viva Oye Manche tremendo ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? A ver A ver ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? A ver Señálamelo Señálamelo Eso Vamos a ver Si cae este gol Chema ahí Chema ahí Chema ahí Chema ahí A ver si no Vuelven a hacer la finta ¿Voy? ¡Refery ven, futbolito! ¡Es zurdo! ¡Eh! 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 ¡Mete orden! Ahí va la tarjeta ¡Tarjeta, tarjeta! No va la tarjeta, Gerard ¡Gerard! Oye, no es un tiro directo, es penal No puede venir uno y el otro No es cierto ¡Ahí puede meter! ¡El referee! ¡Está vendido! ¡El revista está vendido! ¡Mete! ¡Dos penales ya me... ¿Qué dice el puto? ¡No! ¡Era eso! ¡Sacando polvo! ¡Bien, papá! ¡Folando a la comunidad! ¡Bien, tío! ¡Ahí va, ahí va! ¡Gerard! ¡Porte! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Reason! ¡Dale, ya! ¡Reason! ¡Oh! ¡Solidio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Que repite! ¡Que hola! ¡Ámbito! ¡No tu camarera! ¡No tu camarera! ¡No, no, no! ¡Que pedo! ¿Que era? ¡Aatlán! Es una frase, amigos, que se ha vuelto popular aquí en México. ¡Ese gol fue legal, señores! ¡Fue legal! ¡Buenísimo el partido! ¡Buenísimo! ¡Eh, eh, eh! Ahí es donde no se ve el manchón. ¡Eh! Tiempo para descansar. ¡Eso! Como lo dije en la publicidad, ustedes descubrían por qué son luchadores y no futbolistas. Este poderoso centro. ¡Y parece que va a caer el gol! ¡Eso es gol! ¡No le salió! ¡No le salió otra vez! ¡Ya, me salió otra vez! ¡No le salió otra vez! ¡Eh! ¡Eh, eh! Lo que tenemos que hacer amigos Para que ustedes disfruten Más cerca no se puede ¡Guay! ¡Clara falta! ¡Clara falta! ¡Miren eso! ¡Aquí! ¡Dale papas! ¡No muevo! ¡Mándalo! ¡Mándalo! ¡Bájala! ¡No regata! ¡Tu bol de estambre! ¡Tu bol de estambre! ¡A ti caballo! ¡Ale! ¡Bájala! 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 ¡Atoca la zona de seguridad! ¡El Perseus! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el gol! ¡Ahí está el gol! ¡Ahí está el gol! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gol! Esto es todo Hay sugerencias de los seguidores Que le hagan una llave al árbitro No sé por qué lo dicen Eso estás diciendo Cuidado árbitro Que la afición está pidiendo Que te apliquen una llave No, no, no Eso Miren esa faltota Wow Le dan en su cabeza La desnucadora al joven Perseus Controlada Persa Tocándola Parece que al serbio se la va a dar Efectivamente el serbio Hace su Hace toquecito de taquito Su hermanito de Gerardo Da un buen toque Al superpiloto Junior Uh, pero hay defensa Y la vuelve a tomar Y le va a dar de nuevo el toque A Romero Que mete un centro Pero controlado por el portero Claro que sí Claro que sí Es que me regaña Son bravos esos amigos Ahí sigues a ver las luchas libres Se divierten Shangai Hit Hay defensa Hay defensa Ahí va el gol Ahí va el gol Ahí va el gol Señoras y señores Uh, pero hay portero Gracias Qué bueno que te gustó Enro Sudando la barba La banda Toca Oh, intentando El escorpión Pero en una mutación Porque sepa Qué patada quiso hacer Pues de eso se trata Amigos Realmente El quincenal De las Californias Revista más entretenimiento Y revista más deportes Medios que tienen sede En Tijuana Los Ángeles Y San Diego Es lo que buscan Llevarles emociones A todos ustedes Que valoramos Lo que hacen por nosotros Por los mexicanos Aquí A través de las divisas Y remesas Que ustedes Envían a sus familiares Dejen compartirles Que realmente La familia Campos Que son realmente Las cabezas De estos tres medios Son yucatecos De origen Hoy en día Ya ciudadanos Norteamericanos Pero que realmente Aman Aman a Yucatán Aman sus costumbres Y yo tengo Firme esa encomienda Y nunca la defraudaré De llevarles Estas alegrías Uh Golazo Golazo El Toriñito Es poderoso Miren Que bonita escena Wow Que impresionante ¿Vieron eso amigos? ¿Vieron eso amigos? Pues cuando gustes Enro Cualquier nota deportiva Cualquier situación Con mucho gusto Puedes escribir tu columna Me la mandas Vía inbox Tienes mi facebook personal Y con mucho gusto Te la publicamos Te damos el crédito Debidamente Y con mucho gusto Lo que quieras hacer Por los hermanos Ahí Con mucho gusto De hecho Puedes comprar Nuestro periódico Se vende En varios Varios lugares Como es Santa Bárbara Santa Mónica San Pedro San Diego Y Tijuana Es donde circula Nuestro medio Impreso El periódico El Quincenal También tenemos La revista Más Deportes Ahí ve el penal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Gol! ¡Vámonos! ¿Quién metió gol? ¿Quién metió gol? ¿Quién metió gol? No metiste la madre Pero eso es raro ¿No? Es hermanito Del árbitro ¿Qué dices? Allá es serio ¿Eso es legal? No, no es legal Pero ahorita Le vamos a dar la madre Ah bueno Entonces adelante ¿Se empató? ¿Se empató? Sí, todos Ven papá Todos Todos Vamos a tirar penales ¿Y los tanques de oxígeno ¿Quién los trae? Penales Esto se va a definir En penales Todos Vengan rudos Las cuatro penales Las cuatro penales Todos 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 tiran ¿Cuántos van a hacer? ¿Cuántos van a hacer? ¡Cinco, cinco! ¡Cinco! 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 El que falle El pierrotazo Todo legal Todo legal Todo legal Poniéndose De acuerdo ¿Quién va a tirar los penales? ¡Décimo, décimo! ¿Cuánto van a hacer los tiros chicos? Esto señoras y señores Se va a definir en penales Se va a definir en penales Preparándose ¡Roo! Erar 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 Hace favor Concentrado Concentrado Y la paró Señoras y señores La paró Definiéndose todo Por la vía del penal ¡Eso! ¿Otra vez tuena? ¿Qué diómetro es? ¡Medio metro! ¡Medio metro! ¡Medio metro! ¡Medio metro! ¡Portero! ¡Portero! ¡Medio metro! ¡Ey! ¡Uto! ¡Todo! ¡Que bailes medio metro! ¡Que bailes medio metro! ¡Que bailes medio metro! ¡Ey! 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 ¡Tiene razón! ¡Rubos! 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 ¡Ero, tío! ¡Fosa! ¡No el pedo! ¡Eso es a llorar! ¡Ey! 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 ¡Papá! ¡Ey! ¡Papá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ele el bluto! ¡Mírala tamén! ¡Vamos! ¡Vamos, palino! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Fútbol! ¡No cu perfecta nada! ¡Vamos! ¡No cu perfecta nada! ¡Atrápanlo papá! Dale bonito! ¡Ey! ¡Gol! No fue gol, no fue gol, no fue gol, no fue gol, ese no fue gol, solo rebotó las dos partes y después regresó, ese no fue gol. Asegura la papa y vamos, hay de batirar Chema, Chema, Persa, Persa, a la una, a las dos, y a las dos y medio, con la uña Persa, con la uña. Asegura, una, una. ¡Polo! ¡Polo! ¡Sanzarín! HK, 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 HK. ¡Bien! ¡Ganame bien! 1-1 ¡Estil! 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 ¡Chabelo! ¡Ganamos, papi! ¡Fue lo bueno en el intento! ¡Bata uno! ¡Bata uno! ¡Bata uno! ¡Tírenlo! ¡Tírenlo! ¡Vivinal! 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 ¡Otro cinco! ¡Otro cinco! ¡Los porteros! ¡ echo! ¡Está chiquito! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Listo! ¡Ganamos! ¡Estamos empatados! ¡No, falta uno, falta uno! ¡Ahí se escapa, ahí se escapa! ¡Eso no lo dieron! ¡Bien, bueno, bueno! ¡Felicita el árbitro! 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 ¡Corrupto! ¡Ludópata! ¡Qué gran partido, señor! ¡Saluda, saluda! ¡Muchas gracias por seguirnos en vivo! ¡Con mucho cariño les llevamos esta transmisión de todo corazón! ¡Saludos! ¡Muchas gracias a la gran hermandada y nos se ven! ¡Saludos a toda la afición! ¡Saludos! ¡Saludos! en un gran ambiente de hermandad muchas gracias para todos ¿qué tal? bonita noche la disfrutamos creo todos excelente noche, se tiene que repetir se tiene que repetir, pues amigos ya se van a quitar las máscaras los tatuadores Shanghai, Shanghai, Perseus, vengan aquí amigos dos jóvenes promesas acá un poco enfermos, pero saludos a la banda, no puedo hablar que buenas peleas han protagonizado, realmente les felicito enhorabuena, muchas gracias a ustedes mañana estamos en Tekashi para los que estén por acá para que nos vayan a ver en Tekashi eso es todo muchas gracias amigos pues esto ya se ha acabado esperamos que lo hayan disfrutado con mucho cariño desde la bella y blanca Ciudad de Mérida Gerard Gerard ponte con tu familia te toma una foto ya despide la transmisión muchas gracias gracias por acompañarnos y nos vemos para la próxima muchísimas gracias chau chau queridos amigos con mucho cariño desde la bella y blanca Ciudad de Mérida le llevamos toda esta transmisión con mucho cariño y mucho amor para todos los hermanos allí en Estados Unidos su amigo Manuel Arena desde la blanca Mérida hasta la próxima muchas gracias pase una excelente noche chau chau